sac efron vivió momentos de tensión durante el rodaje de un documental que grababa en papúa nueva guinea pues según un medio el actor contrajo una fuerte bacteria de acuerdo con un medio el ex actor de disney channel contrajo una bacteria sumamente peligrosa la cual adquirió mientras grababa una serie titulada killing sap efron sac grababa en nueva guinea en oceanía cuando comenzó a sentirse muy mal por lo que fue trasladado a un hospital hasta que el pasado 24 de diciembre pudo viajar a eeuu pase a que la enfermedad que sufrió ya tienes días que pasó hasta ahora fue que la información salió a la luz